Es una obra de impacto en todo el territorio nacional porque de alguna manera podemos decir nosotros que empezamos a construir el camino a la soberanía energética. Este gasoducto nos va a permitir a nosotros ser independientes. En este primer tramo, que es el primer tramo que fue anunciado con un acto grandísimo donde vinieron todas las autoridades nacionales que fue durante el mes de agosto, 10 de agosto específicamente acá en la localidad de Saliguelo ya se empezaron a ver todos los movimientos que tienen que ver con la puesta en marcha y el avance paulatino de lo que va a ser el comienzo de uno de los tramos, el tramo 1 que va a ser desde Saliqueló para hacia el lado de La Pampa. Lo que está sucediendo son tres cosas que se empezaron a poner en marcha. Lo primero, el armado del obrador que va a ser al lado de la planta de Saturno donde actualmente está la planta reimpulsora de gas y donde después se va a hacer otra planta reimpulsora ese es el primer punto, se está con el armado del obrador. El segundo punto tiene que ver con la toma de personal. Ya se han hecho entrevistas en Saliguelo se entrevistaron aproximadamente 100 personas donde se les pidieron un currículum La primera ronda de entrevistas laborales que se hicieron tiene que ver con trabajadores que manejen camiones, maquinarias, alambradores y ayudantes. ¿Por qué? Bueno, la empresa BTU tiene un tipo de personal específico que son los soldadores, los amoladores ese es el segundo punto. El tercer punto es el acopio de los materiales yo les decía que ya se empiezan a ver sobre la ruta 5 que está por ejemplo sobre Tranquilauken la cantidad de camiones que empiezan a venir con los tubos los tubos que son los que tramo por tramo se van a soldar para construir los más de 500 kilómetros que tiene el tramo 1 del cazoducto esos son los tres puntos que ya nosotros decimos que se iniciaron después, bueno gente de la empresa que está buscando viviendas que está buscando espacios físicos para ubicarse y bueno, toda una expectativa para nosotros acá los saliquelenses y la región porque no va a alcanzar la mano de obra disponible que hay en Saliqueló para cubrir la cantidad de personal que se necesita. Lo mencionaba recién, ¿no? Una expectativa muy grande ya se empezó a ver el movimiento digamos el grosor de la obra seguramente se empieza a ver en los próximos meses. Sí, la idea es de que justamente se ponga en funcionamiento cuando están creo que están en la etapa que están hablando con los productores agropecuarios porque todo el trazado del cazoducto obviamente pasa por establecimientos agropecuarios y bueno, están en esa etapa también tanto mando personal armando el obrador y acopiando los materiales eso para nosotros genera toda una expectativa, ¿no? Recordémonos que termine la obra termine en junio junio, julio del año que viene. Bueno, son digamos tiempos en el corto plazo esto genera también una expectativa a lo largo y a lo ancho del país ¿cómo está tomando el saliquelense y parte de la región esto de bueno, ir a buscar trabajo de llevar los currículums? Sabemos que va a tener una demanda mucho mayor a estos 100 currículums que se han presentado, ¿no? Bueno, esa es la expectativa para nosotros imaginate el impacto económico que tiene eso porque bueno no solamente es el gasoducto las obras que se están llevando adelante acá en Saliqueló también hay obras que tienen que ver con educación en casi todas las instituciones educativas hay obras que se están llevando adelante que son por ejemplo el programa Manos a la Obra del sistema educativo también está llevándose adelante en Saliqueló otra obra que es muy 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 importante que es la Casa de la Provincia donde han tomado un par de trabajadores que son saliquelenses y bueno esto de alguna manera para la situación general que no está fácil que todos sabemos que no está fácil por el tema del aumento de los precios la inflación y demás el hecho de que se pongan en funcionamiento obras que se tomen mano que se tomen fuentes que se generen fuentes de trabajo y que sean salarios que generalmente están por un nivel superior a lo que son los salarios comerciales los salarios rurales bueno esto es tremendamente positivo para todos los aliquelenses y los penumenses ¿no? y la región y la región y la región y la región